Soy de Martense Soy de Martense porque yo aquí nací, no lo puedo dejar Vamos Martense que hoy tenemos que ganar y así avanzar Soy de Martense porque yo aquí nací, no lo puedo dejar En occidente hay una cobra que es la más linda que hay Soy de Martense porque yo aquí nací, no lo puedo dejar Vamos Martense que hoy tenemos que ganar y así avanzar